Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yamilka y si eres no, aquí te doy una calidad bienvenida. Chicos, el día de hoy vamos a estar comiendo ravioles hechos en casa con harto quesito por ahí al costadito, su pomarolcita, su tomatito. Así que comenzamos que hay mucha hambre. Bueno, vamos a comenzar a probar qué tal está con el quesito. Ahí está. Delicioso. La verdad es que me gustaría prepararlo. Esto, o sea, lo hicimos acá pero lo compramos ya empaquetado. Pero sí me gustaría aprender a hacer esto tanto como la lasaña, de verdad. No, no, no. De verdad chicos que el calor está súper insoportable. Ya estamos como, es que allá estamos ya para mayo y todavía hace calor. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Yo no puedo creerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si ustedes quieren que les haga las uñas, yo les voy a cobrar 30 solcitos O sea, son 30 solcitos, es baratito a lo que cuesta realmente las uñas Aparte pues porque yo no soy profesional, sino que soy aprendiz Yo creo que la práctica hace que uno mejore y todo, entonces eso es lo que yo estoy haciendo Ya tengo varios materiales en casa, pero me faltan He visto una nueva técnica, la que me encanta y quiero probarla, así que vamos a ver qué tal nos va ¡Suscríbete al canal! Algo que les quería contar también es que como yo no sé los lugares donde venden La verdad es que tú buscas algo en TikTok y te sale todo, hombre Te salen los materiales que necesitas, las uñas que puedes comprar O sea, todo, hasta las direcciones, entonces yo he anotado tres direcciones y voy a ir a esas tres Para pues obviamente ver, verificar la calidad y todo eso Y ya vamos a ver con cuál me quedo Pero sí, maravilloso, el TikTok salva vidas Porque yo no sabía realmente a dónde ir Pero esto sí has estado como que buscando, averiguando Ahora ya no me voy a Google, me voy a TikTok, ¿saben? Y ahí pues uno ya se va averiguando bastantes direcciones No sé si ustedes hacen lo mismo, pero sí Un buen aliado, un buen aliado Un buen aliado, un buen aliado Yo en mi casa ya tengo la lámpara para poder secar las pintauñas Tengo brillos, tengo pintauñas Tengo, ¿qué más? No me acuerdo, stickers Una que otra perlita, pero también me quiero comprar porque ya tengo muy poquitas Y mayoría de todas esas cositas las tengo gracias a mi abuelita María La mamá de mi mamá Mi abuelita María me regaló todo eso La verdad es que fue una, un gran salvavidas Porque ella sabe que yo me hacía las uñitas acrílicas Entonces ella me dijo Bueno, realmente me lo dio para todas mis hermanas Si es que lo queríamos utilizar Pero la que sabe hacer eso soy yo Entonces, por eso prácticamente soy yo la que lo uso más Pero obviamente si mis hermanas lo usan, lo usan, está bien Pero sí, gracias a mi abuelita Y creo que eso sí se los conté en un live de Tikitoki Y creo que eso sí, gracias a mi abuelita Gracias a mi abuelita Bueno chicos, esto sería todo por el video de hoy Muchísimas gracias por haberse quedado hasta aquí No olviden dejar en los comentarios ¿Qué comiguita más le gustaría ver aquí? Suscribirse en el botoncito rojo Activar la campanita para que YouTube les avise cada que suba un video Nos vemos en uno próximo Bye Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!